Es que esos videos son los que salen las historias Que duran 20, 24 horas Y pues yo aproveché y yo dije Pues lo voy a grabar, lo guardo Y pasa 24 horas y ya nadie supo Entonces pues yo dije Ah, pues lo utilizo para mis fines maquiavélicos Y pues ya pareciera que sí es real Porque tú lo buscas en otros lados, no existe Porque me voy a dormir bien temprano A ver, vamos a buscarlo No lo sé Me voy a dormir bien temprano Porque mañana me voy a poder Es que mira Ya les estamos contando Desde hace rato le estamos contando Bien Carly y yo Y en eso empezó como ver como interferencias De este cuate Y salió luego una señora que hace daipo También Y primero empezamos Aquí en Messenger Bueno, en Facebook Ya después empezamos en Instagram Y en Instagram también seguía la pinche voz Y así de Qué pedo Y así de enojada Por algo será Es que no la está cumpliendo porque se va a Puebla Posiblemente No se callen chavos Estábamos hablando tan chido Y ya vamos a grabar Y ya ustedes se callan ¿Qué pasó? Es que nos intimida tu cara de calamardo Es que eres el único guapo aquí, Josh El único guapo Qué triste es ella Eres tan guapo Porque me voy a dormir bien temprano Ya, por favor Es una grabación o algo Porque yo me acuerdo Es que fue raro Fíjate que es raro Porque cuando entré Decía que tú estabas compartiendo un video Decía que César estaba compartiendo un video Tú estabas compartiendo un video Cuando entré a la sala Sí Cuando entré Cuando entré a la sala Decía César está compartiendo un video Y yo así de Yo Está bueno el video Sí, sí, sí Yo también Yo también lo vi ¿Ya viste? Es de César Podemos hablar así Porque qué fuerza tenemos que hablar por llamada Sí, porque se está repitiendo el audio Se está repitiendo Ya es Ya es sistémico No ¿Cómo yo voy a estar? Neta Decía César César está compartiendo un video Sí, sí, sí Porque también cuando entré Me he dado la opción A ver, compártenos tu pantalla Sí, comparte la pantalla A ver Espérame Bueno, ¿qué tal Hola? Ya Ya, ya vemos No, no tengo nada Porque me voy a dormir bien temprano Es un video Yo lo sé Yo lo sé Ahí está A ver, checa alguno de los dos Vamos a buscar en YouTube A ver A ver, vamos a ver Una maruchan No sé quién presume en Facebook Una pinche maruchan Es como cuando encuentras 20 pesos Y lo grabas por Instagram Mira, me encontré 20 pesos La virgencita me los mando ¿Qué me van a decir aquí a estos tacos? Tacos, Manolo No, pinche cabrón Ya lo sé, güey Pero por favor Ya quiten el video No, pero yo no tengo nada Ahí decía César está compartiendo un video A ver Enséñame Enséñame un screenshot A ver Ahí voy Me voy a salir Espérate Me voy a salir Escuchen Me voy a salir Abandonó el chat Bueno, ahora todos encueremos, ¿no? Y cuando llegue Muestren la parte del cuerpo más Ya que tengan para que sepan ¿Qué pedo? Pinche Joshua No, no sé que no se vio No sé que no se vio Ay, te manchas Ay, no, no, no Ay, Dios Se caen, chicos No se caen Ah, da igual Si no los Si de por sí nadie ve los videos Y era más así Nadie los va a ver Ah, qué ojete Gracias por hacerlo Ya vieron Ya se dejó de escuchar Es César Yo lo sé Es César Es César Ahí está la cámara De César Está desactivada Si eres tú, César ¿Qué? Si eres tú Eres tú ¿Por qué yo? Esa fue papi Porque te desconectaste Y se dejó de escuchar A ver, voy a conectarme Y desconectarme Para ver si me aparece el mensaje Espérenme Alarma Alarma Es tu mujer Es tu mujer Bueno, ya me aparece el mensaje Pero cuando yo entré Si ese hombre está compartiendo un video O su parte Evidentemente Alarma Es tu mujer Es tu mujer Es tu mujer Alarma Alarma Mensaje Tu celular Tiene un mensaje Mensaje Tu celular Tiene un mensaje Deban a ver las dos, chicos ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Pues bueno Algo traes César Tu computadora Tiene que trabajar ¿Y por qué te vas a contar? No entendí Yo digo que tiene La dicotomía me dice Que o es Carla O es César Pero me huele más a César ¡No! Pues es que te fuiste tú Y no se oía ¿Qué? ¿Quién sabe qué sea? ¿Qué se me hace? ¿Qué es la propaganda del Pornhub? ¿Qué? ¿O es porque? A ver ¿Tengo un router? ¿Es posiblemente? No, no tiene que ver con eso ¿O por qué? Pues es que Porque me voy a dormir Bien temprano Sí, ya sé que te vas a dormir Bien temprano, cabrón Pero ya Dinos por qué, güey Ya sé que te tienes que ir a Puebla Pero por qué, güey Como que esta cámara Me rejuvenece Y me siento más joven Es un filtrillo Bueno, también el cabello no ayuda, ¿verdad? Ya lo tengo bien largo Ya parezco borreo Ahora sí puedo subirlo Espérenme Ahí va, ahí va Espérenme ¿Qué? Pues ya no se escucha Ya no se escucha Pero yo digo que es un video O algo así Pero bueno Si me voy a poner un moderador Vamos a aprovechar estos ocho minutos con más ¿Qué han hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hace cinco semanas? ¿Eh? ¿Qué hace cinco semanas? Es que se escucha raro Yo digo que hubiese Perdón Si me estaba probando Los efectos de ahí Ya ven ¿De qué? ¿Qué han hecho esta semana? Antes de que Josh empiece a meter Sus psicofonías De Carlos Trejo ¿Qué ha hecho una entrevista? ¿Qué ha hecho una entrevista? ¿En dónde? En el corporativo de Banamex No sé si ya les había contado ¿En Santa Fe? No Ajá Creo que sí ya les había contado ¿No? Eh Nos contaste que ibas a estar Que tenías Que era propuesta No puedo dormir Me come el payaso No puedo dormir Me come el payaso No me hicieron la entrevista Vía Zoom Y este Pero La verdad es que Quedaron Hasta de cuenta Que Devolveron a llamar Y así Me mandaron un link Como para hacer La prueba sinfométrica Ajá Y quedaron De llamarme Sí Después de la Puta madre Pinche Güey Ya duérmete Temprano Cabrón Por amor de Dios Ya vete a dormir Güey Ya son las 2 de la mañana Yo digo que tiene que ver Algo con César Pero bueno Algún día Descubriremos Vamos a probar Vamos a probar Que alguien Apague su micrófono Y vamos a ir Activando uno por uno Ok Uno Dos Ya no se oye nada Ahora sí Podemos hablar Puras mentiras Pero ¿A qué no saben Que estoy grabándonos acá? Ya cuando empiezo A activarlo Ya Ahí ya escuchan Sí Ya Ya Ella no estoy diciendo nada Ok No soy yo Si no eres tú Pues yo tampoco soy yo No, pues ni yo Sí, ¿qué cuentan? Es una peli Compartan Se puede compartir Me come el payaso No puedo dormir Me come el payaso Ah, pues vamos a Digo, esto no lo tienen que ver Espérenme Espérenme Porque esto no lo pueden ver No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Me come el payaso No puedo dormir Me come el payaso No puedo dormir Ya no nos gustó si están viendo no carajo a ver ahí va esperen eso es un ser me ayuda no se ve nada ahora sí sí pero se ve muy cortado voy a ver si puedo mejorar esto se cae pero no vemos la acción ahorita no puedo andar ahorita no puedo bandita se entrecorta mucho ok quién es por qué pasa eso no lo sé pero una vez que estás desde su computadora no me voy a dormir bien temprano que será 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 que Y si te cambias al celular, se va a tener algo bien. En la mañana me conecté igual en la manera de poner el celular y sonaba la voz. ¿En la mañana? Pues entonces si eres tú. ¡No! Cuando me conecté, primero me conecté por el celular y después por la computadora. Estaba platicando contigo. Ah, ok. Caso sin resolver. Un caballero de la Ciudad de México empieza a tener conversaciones medio raras desde su celular y su computadora. Todo empieza a verse como una posesión o un hackeo. Pero todo esto puede ser parte de la dimensión desconocida. ¡Ay, muchachos! ¡Reinicia la compu! Voy a ir porque tengo que atorabajar. Yo digo que reinices la compu. Yo digo que es tu cara de pillo y dice que nos estás hackeando. No soy Joshua, ni soy Evian, ni soy Alfredo. ¡Sí, me defendiste! ¡Sí, me voy a dormir bien temprano! ¡Ya, cabrón! Ya sé que te quieren dormir temprano, pero ya lárgate, güey. ¿Quién está compartiendo algo que no estén en nada? El video se va a llamar, nos trolean en vivo. Ya está, eh. Lo mismo que pasa, no podemos hablar así. ¿Por qué fuerces de dos que va a hablar por tu llamada? ¿Mis abdominales? Ah, no se ve mis abdominales. A ver, a que salgamos famosos y que... Oye esa, oye esa, Josh. ¡Ajá, ajá! Esa fue, güey. Ok. Yo digo que se reinicia César y que regrese para que vea que sí es él. Aquí lo estoy viendo, eh. Es César, estoy viéndolo. Es más grande. Es más, que graben la conversación para que veas que no se oyen nada. Está grabado. Ahorita ya lo está grabando. A para YouTube. Para las pláticas íntimas. ¿Estás grabando yo en pijama? Bueno, vela lo positivo, ¿no estás en Babydoll? Sí, qué mala suerte, qué mala suerte. Ay, no voy a... No, vea, te encargo. Te pasan. Te pasas, Joshua, te pasas. ¿Qué pasó? No pasa como este gatito. Mañana me voy a... Mañana me voy a... A ver, ¿sabes qué? Hay que reiniciar la llamada, hay que reiniciar la llamada. Le cortamos todos y volvemos a entrar. Todos, pero sin César. Pero César es el que tiene que apagar la compu. Nosotros, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no lo está haciendo. Exacto. Es que nada más entra y sale de la llamada, pero se sigue quitando el video. Entonces yo digo que reiniciar la llamada. Te vas a ir a Puebla mañana, ¿o qué? No. Sí, ya se fue a Cuernavaca. Ya, Josh, voy a cortarle la luz. Dile que eres de la CFE, güey. No, es que ya he deudado cuatro bimestres. La verdad es que ya hay que cortarle la luz, señor. No, 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 no muestres la rodilla. Ya estás ensenando mucho. La pierna. Césarín, ¿mañana te vas a ir a Puebla? Ya cuando te está trolleando Carlitos, que ya hay. Ya estoy llegando. No, pero no. Jamás me haría. Jamás. ¿Qué más vemos, cocodrilo? No, no, no tienes la Barbie, man. Mi consejo es reinicia tu computadora. Sí, reiniciarla y te conectas. Y te esperamos aquí. Porque Dios está en todo el universo. ¿Y qué te esperamos? Ya no te escuchó. No, son bien malos. Son bien malos, chicos. Ya, es que era él. Pero en el Shabbat, ¿qué? El Shabbat. No me hagas decir nada de Shabbat si estás grabando esto. No creo que se eche los dos momentos que llevamos ya de video. Qué bueno que nadie de los que vean el video de estadística. Se traba mi cámara. Ve este tipo de contenido medio raro. Medio raro. Seguro va a tener más visitas que nuestros videos normales. No, bueno. No, 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 no. Aprendí una palabra en ruso, banda. Detalles de prensa. Shabbat. El otro día estaba hablando en mí. Según él. Shabbat tiene verborrea en ruso. No sabe si es verbo o no rey. Hay que explicarle a Carlita quién es Shabbat. Ah, sí. Hay que poner en contexto. Shabbat. Ok, ok. Mira, mira. Shabbat. Shabbat es el hijo adaptivo de Josh. ¿Me hizo el padre? No, no es cierto, Josh. Disculpenme, por favor. Es una broma. Empezamos a... No, no voy a hablar. No voy a hablar de esto cuando está siendo grabado. No voy a hablar. No voy a hablar. No voy a hablar. ¿Sí estás grabando? Ok, ya. Sí, sí está grabando. Ok, mira. Voy a activar mi cámara para que no vean. Ah, no, pero sí se va a dar cuenta. Ok, mira. Shabbat. No, es que hay que ponerle un alias. Hay que ponerle un alias. Niño 1, ¿no? Yo tengo que ser sincero. Yo en mi nick de Fortnite, a Joshua lo tengo como Joshua, obviamente. Pero a Shabbat lo tengo como el niño castroso. Ah, eso ya para que yo le ponga a alguien niño castroso, o sea, significa, si yo me considero que a veces soy castroso, él me gana. Pero vamos a ponerlo en contexto. Es un niño que tiene 12 años. Es un niño que, pues, se la pasa jugando Fortnite porque, pues, ahorita no hay clases y... Pero luego empieza, llega un momento en el cual empieza a bulear tanto en su, digamos que en su mood, de que quiere caer bien. Dice, bueno, una de cada 10 palabras no es una grosería y esa palabra que no es cierto. Digo, yo sé que son dos, pero para mí nada más es una. Porque normalmente dice, ah, es que estás bien tonto, para no decir la palabra fuerte. Y dice, ah, no, no es cierto. No, pues es que tu mamá nunca te hizo caso porque estás bien feo. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Es broma. Entonces dices, ya, por favor. Ya después de la cuarta o quinta línea, dices, ya, por favor, ya. O sea, si así era cuando yo tenía 12 años, por favor, Dios, mándale un rayo a mi yo del pasado. Y dile, por favor, que no seas así conmigo. Está perrísimo. No digas lo que dirías porque no le monetizan el dinero al Josh, el video al Josh. ¿Lo vas a ver a YouTube? Sí, pero yo no tengo monetización. Ah, ¿no tienes monetización? Por güey. No, pero es cierto, ¿verdad? ¿Quién tira su correo para monetizar, por amor de Dios? Ah, mira. Mi monetización de Google. Adiós. Es más, voy a esperar que me la manden de nuevo. Sí, ya no, ya no me quedo yo, tío. ¿Qué hace, qué hace Carlita? Vamos a ver. Shh, cállense, cállense. A ver, acá. Shh, shh, shh. ¡Ay, hijo! ¿Qué hace? Sí, Carlita. ¿Qué haces? Carlita. Carlita, ¿tú pijamitas esas que son afelpadas o de peluche? No, ninguna de las dos. Ni afelpada ni peluche. Sí. Ay, no, no, no. Un corazao. Un corazao. Un corazao. ¿Ya se trató? ¿Alguien está al lado de mí? Es que ya creo que se enojó, creo que se enojó, creo que se enojó, creo que se enojó. ¿Sí se enojó? Es que no sé por qué se enojó. Ya no estamos escuchando la conversación loca de usted mañana. Sí, pero sí era él. Sí, sí era él. Sí era él, porque cuando entrabas a la sala decía, César está compartiendo un video. Y sí era él. Voy a estornudar, voy a estornudar. Espérense, espérense. Uno. ¡Escólo! ¡Escólo! Ah, mire este fondo. ¡Salud! ¡Salud! Gracias, gracias. Lo bueno que no se escuchó. ¡Bless you, bless you! ¡Salud! Ah, gracias, gracias. Mientras no se acudir, todo está bien. ¡Spicy! Y luego, ¿qué oculta? ¿Qué tema, chicos? ¿Quieren ver mi pajarito? A ver, ¿a ver mi pajarito? Sí, aquí está mi pajarito. Aquí está mi pajarito. Ah, no. Yo no veo nada, Mim. Más a la... Ahí está. Ah, ese trabó. Es un pajarito que lo tomé en una mesa. Vieras está bien contento. César, sí se enojó. Además, ¿ya te dijo? No, no está conmultado. Uf. No sé si no te había dicho. Uy, eh. Bueno, si ustedes saben, digo, normalmente el sexo de los animales, inclusive de las aves. Las aves, no se sabe si es hembra o macho a simple vista, si uno no sabe. Pero, la regla es que el que tiene más colores es el macho. Ok. ¿Hembra? Es correcto, caballero. Se acaba de ganar un 10. Es fake. Y mi estrellita, profe. Los machos son los que tienen que seducir a la dama. Bailarle, ¿no? Bailarle, sí, sí. Para poder aparearse. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si ustedes tienen la oportunidad, digo, si no, pues, se los comento cuando ustedes van a un restaurante. ¡Ah, te vomaste, tío! El macho pavo real abre las alas, se ven los ojos de Dios. Y empieza a hacerle... En serio, les hacen serio. Y le hacen... A las chicas, bueno, a las féminas. Hay una araña que baila... Eso sonó tan feo. No, neta. Hay una araña macho que le baila a su hembra. Y si no le gusta a su hembra, se lo come. ¡Ah, qué rico! No sé. ¡Qué rico! ¡Ah, qué grande! ¡Qué grande, Josh! ¿No te ves en la cara? ¡Qué pasa! ¡Cómo me cuelga! ¡Cómo me cuelga! Yo pensaba... Yo pensaba que iba a hacer el comentario, Jace, perdón por la dama que está aquí presente. Pero ibas a decir, no, pues hay una araña que baila. Es más, cerca de mi casa va el baile de la Academia de Pole Dance. Es bien araña, pero parece que teje su araña en el tubo, chau. Oye, no, ¿qué crees? No, ya regresó César. Ya no le prendió la compu. Se fue a Puebla, la compu. Se duerme temprano. Es que no entiendo por qué. Yo sí le voy a apagar la luz, ¿eh? Sí le voy a cortar la luz al Josh. No, no, yo no le corto la luz a nadie. Le fue a robar uno de los posibles. Lo fue a reportar con la... La de CFD. Ay, no, bueno. Le aterrizo corriente eléctrica. No, bueno. Ya, pues ya, no sean gachos. Ustedes tienen el contacto de César, mándenle un mensaje por WhatsApp. No sean ojitos. Bueno, la pregunta es, ¿quién de ustedes tiene el contacto directo? Bueno, ya sabemos que Carlita tiene contacto con César. Porque dijo claramente. Lo dijo César. Estaba hablando con ella y empezó a escucharse esto. Entonces, este, ¿dónde puede...? ¿Quién me llamaron? Espérenme, espérenme. Tengo la canción perfecta para este momento y troleada a dos personas al mismo tiempo. Siempre lo hago. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya vas a empezar. Espérenme, espérenme. Yo también tengo la molestia. Ahí voy. Unos atones, unos atones. Estaban los dos... Espérense, espérense. Sí. ¿Por qué estaban en la llamada tan solitos? No, pues no era dos por uno. O sea, era la hora calmadita, ¿no? Y luego habían en blanco y negro, o sea, menos romántico. O sea... Y yo esa con... Y yo esa con... Y yo esa con... Y yo esa con pilentes de filtro. Y luego la borlicha. Ya se tardo Dice que se me olvidó Echar a la 1.53 Pero bueno Ya no veo Ya se le he metido ¡Ah, carajo! Ya me estás por acá Se ve Bueno, arriba de mí Están mis papás casándose ¡Ah, qué padre! Y allá está mi papá Saludos papá Y les mostraré Cómo estoy yo Pero no Bueno ¿Estamos hablando de algo así? No, porque trae la diadema ¿Nos escucha? Sí, sí te escucho, obviamente Ah, bueno, es chiste Porque ya te quitaste la diadema Así no, ¿no? No, no, no Sí se escucha sin diadema Y con diadema Digo, no tengo mucha oreja Pero sí le escucho ¿De qué tengo cara, chicos? ¿El tutino rico? Así es ¿De dónde los descargas? Digo, que es el filtro de Snapchat Es Snapchat Pero eso no está para compu Así es, chicos, lamentablemente así Te voy a mandar mensaje Estoy buscando a César No, sí se fue ¿El dios es su primo, no? No, mi vecino Ahí voy Ah, ¿está está bien? Se le fue a cortar la luz Parece No, sí, se le fue a cortar la luz No, sí, se le fue a cortar la luz Soy muy guapo, ¿verdad? Soy muy guapo Ah, pues César ya me preocupó No, contesta ¿Qué es lo que quiere mi negra? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Dice Dice que tiene un amigo en común que es Joshua Trabaja como community manager en Instituto Tecnológico Roosevelt Ay, güey Siempre he visto algo de esa empresa Por cierto Mucha gente Muchos chavos iban a pagar eso Qué monete Estoy bailando, ¿no? Que ibas a bailar como chavos ¿No? Sí, decía Me acuerdo que iban a Que iban al cajero Muchos alumnos del Instituto Roosevelt Sí pagaban una buena lana, ¿eh? La verdad Y no sé Qué calidad de educación De Instituto Roosevelt No lo sé Pero me gusta mi nueva cara Ya me operé Estoy pelón Totalmente Es para que me sobe en la pelona No sé Cuando veo el filtro de este Evian Me recuerda a una canción No sé si ustedes la acuerden Esperen, esperen El muchacho con los ojos Eres O sea, algo a saltar el copyright Por eso Eres Es lo que Todo el mundo es Ahora Ya llegó Ya llegó ¡Pas atrás! Entonces Nos hemos perdido, bro Ya nos sentíamos mal Entonces, ¿eres tú o no? No sé No te enojes, bro Estamos esperando Ya me iba a contestar Ya me iba a dormir Si nos dimos cuenta Que ya no querías entrar Vamos a esperarnos dos minutos A ver si Morty Rick Este, vamos a esperarnos dos minutos A ver si no se escucha nada Pero lo más seguro Es que no tiene que escucharse nada Ya se río Ya se río Inconsciente la traición Ya está ahora Yo soy el doctor Así que Recapitulemos La señorita fue A entrevista De Banamex César, ¿qué hiciste esta semana? Y ya ¿Y cuánto haces? A la semana O al día O al mes Díganme, burro, chicas Díganme, burro, chicas Ahí llegó su burro, chicas Este Pues bueno Ah, silencio incómodo 30, 40 minutos Bueno, 20 minutos Hago en la estradora Y ya después Algo más Ejercicio Está bien ¿Puedes ponerte mamey O nada más Marcarte O bajar de peso? ¿Qué quieres hacer? Bajar de peso Nada más Bajar la panza Está bien ¿Quién es el más ¿Quién es el más flaco De aquí, Cos? O Josh No, eres tú Bueno, buena Para decir que te tomas Eso Eso no se dice Tomo leche de burra Leche de burra Yo creo Bueno, de los hombres Yo creo que Joshua Yo creo que Yo le voy a dar el voto a Joshua ¿Cuánto pesa? ¿Qué duelen, Joshua? No, no Yo no voy a responder esa pregunta Por dos Yo no voy a responder Esa pregunta ¿Cuánto pesas costa? No, no No, no No, no No, no Checado Ya todos Pues se pusieron de damas Y solo hay una Y está cabrón Peso más de uno Y menos de cien Y mi peso es divisible Entre sí mismo No, pero De los vatos Joshua Sí, sí está bien flaco Soy el tomate asesino Ya dale algo de comer Desde que vive solo Pues ya Yo creo que nada más Toma agua Y pone sus plantitas Tiene un bonito Bueno, no sé si es invernadero Cultivo No sé Room garden ¡Oh, perdón! No seas mamón Yo les enseñé mi cultivo de patatas Yo tengo patatas Patatas Parece un gusano No sé No, es el rey papa Es el rey papa Es el rey papa Es el potato No, no está chiste Se le hacía incómodo ¿Por qué está de moda la papa? Pues no tengo mucho acné Es una papa con acné ¿No? Si te has dado cuenta Que es un tubérculo Que de esos hoyitos Si lo dejas Con humedad Se hace la raíz Y te dijo tu vehículo Yo no me voy a nadar Ahí se va ¿Bus? 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 Empecé a gastar Gua grande Hola Me voy de atrás Tira nada para atrás Tira nada para adelante Ya me voy a ir a dormir Después de que Después de que Se fue a fumar su cigarro Está bien Menos de cuenta Que Carlos Se me refusa Para fumar Y ya Está bien A mí me gusta Que me usen Este ¿Qué marca de cigarrillos Para que Para que vaya Vaya preparado Bien Y el silencio incómodo Se pasan A ver chicos Voy a hacer una César ¿Por qué estás tan César ¿Por qué estás tan gallado? Porque me No Pues es que ya me estaba Ya me estaba Dormiendo La reina Y bueno Soy tremendo Chicos Mírenme Es que no me detecta Bien la cara Es que me pongo más luz Entonces ¿Qué cigarros fumas Carla? Pues que vaya preparado Bien Camel 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 suave Camel normal 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 Ok ¿Ya hiciste cost? British American Tobacco ¿Alguien más fuma de aquí? No Ahí te caigo Yo no Yo no fumo Pero Espérenme Para que vean Espérenme Que no se me vean las piernas Por favor Ya te las vimos Desde hace rato No creo Benson Todo está dicho Yo no Yo no Mi papá es el que fuma Es más Es más Yo ni sé de abrirlo No No Yo no fumo En mi vida He fumado tabaco En mi vida Tengo 32 años Sin fumar tabaco Toda la vida Es correcto Toda mi vida Toda la vida Hijo de tu Parece que estoy en el baño Y Pero si Ya saben que Si Si me apetece Una cerveza Creo que desde la última Videollamada No he tomado Excelente bro No si No si no he tomado No si he tomado Si Pero no llevo Cuando fue El domingo Fue el último Pero nada más me tomé Una cerveza No Fue hace como dos semanas Creo No No pero el domingo Vino mi sobrino Este Domingo Sábado Domingo El domingo vino A entregarme la invitación De que ya se va Mi sobrino ya se va a casar Ay Sí Mi sobrino tiene Ocho años Menos que yo O sea va a cumplir Este En 6 de noviembre Cumple 22 24 Cumple 24 ¿Por qué tan chavito? Le hubieran dicho Que no ¿A qué edad te casaste? Vamos Vamos Si se pasa Se lanza Ya me voy A pelear Ahí nos vemos A ver A ver A ver ¿De dónde salió Tata toxicidad chicos? Me dejó Me dejó viendo el techo Qué triste Habla con el techo Y no No va Y no respondió Carla Que diga la verdad No Ya no quiere hablarnos No va ¿Por qué se lo curas Men? ¿Por qué se lo curas Es una pregunta tan culea? Nada más No pero sí O sea mi hermano Mi hermano se juntó A los 21 Yo tenía 7 años Me lleva 14 Se juntó A los 21 años Entonces ahí sale La diferencia Ahí sale Soy un gato Soy un gato No sé cómo controlar ¿Es el gato volador o qué? Espérame El gato volador El gato va a desaparecer Ah ya 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 Desaparezco Entonces Entonces Mi hermano Mis papás Mis papás se casaron A los Mi papá tenía 19 Y mi mamá 17 Y estamos hablando De que ellos se casaron En el 70 Y Esperame tantito 73 Octubre 73 Uh Gusto ¿No? No es el 73 ¿No está? Oh ¿Puede contestar la pregunta? No nos se va a dar ¿Qué pregunta? ¿A qué edad te casaste? No me he casado Punto para el bien Punto para el bien Mi hora ha llegado Adiós Gracias por decirlo Adiós 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 Descansa Sí se fue muy repentino Descansa Igual un beso para todos Bye Gracias Gracias Igual Adiós Adiós César Adiós Adiós Los veo en el fornite Adiós 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 Qué manchada te ves Adiós Adiós